Fueron 5 años donde Ricardo Peláez dejó muchas cosas en el América. Lo más importante, levantó a un equipo que llegó a pelear el descenso tras varios torneos sumergido en los últimos lugares de la general. Obviamente también hubo altibajos, e incluso muchos coincidieron en que el trabajo del exfutbolista mexicano vino a menos en Coapa, al grado de que Jan de Luisa optó por darle las gracias. El cariño de la afición ahí está, así como también el repudio de otros más, eso es normal en el fútbol profesional. Pero quizás lo que más le pegó a la hora director deportivo de Cruz Azul fue cómo se dio su salida del nido, mismo que hoy no quiere recordar. Dos título de Liga MX y otros dos más de CONCACAF es lo que dejó Ricardo Peláez como director deportivo de Las Águilas. Y así como se presentaron cosas malas, fue más lo bueno y lo que vale la pena rescatar. Pero tal parece que así no lo vio el retirado jugador. Este martes, Cruz Azul arribó a la Sultana del Norte para mañana disputar la final de la Copa MX en el BBB a Bancomer frente a Rayados de Monterrey. Y al arribar a tierras regiomontanas, el equipo capitalino fue recibido por un grupo de aficionados en el aeropuerto internacional. No eran muchos, pero los presentes tuvieron la oportunidad de convivir con sus ídolos y hasta con Ricardo Peláez. Y uno de ellos le hizo una petición al directivo mexicano. Así como lo hiciste con el América, ganar varios títulos, con el Cruz Azul también se puede, dijo el seguidor celeste y sin dudarlo Peláez contestó, no me recuerdes a esos. Fueron cinco palabras, mismas que causaron las risas de los aficionados cementeros y el enojo o rabia de los americanistas.